Soy Juan Rondán, doctor en ciencias biológicas, investigador del sapropo y desde 1998 realizo investigaciones del mosquito Aedes aegypti en la Universidad de Córdoba. Los lugares más propicios de reproducción del mosquito son los recipientes en las cuales se acumula agua, que pueden ser los floreros o los bebederos de las mascotas, encubiertas en desuso, botellas y macetas. Evitar la acumulación de agua en estos recipientes formables simbólicas. Para evitar la propagación del dengue es importante evitar ser picado por otro mosquito, por ejemplo utilizando repelente. Los principales síntomas son fiebre y dolores musculares. Ante este caso es recomendable acudir al médico. Cuanto más informados estemos vamos a poder enfrentar mejor la propagación de estas enfermedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!